hermanos un saludo para todos vamos a comenzar a rezar de santo rosario nuestra madre santísima pedimos en primer lugar por las personas que vamos a rezarle en esta transmisión en vivo y vamos a encomendar también de modo muy muy especial a las personas que van a rezar después las personas que van a rezar después de la grabación encomendamos a las personas que les debemos oración de tantos modos familias amigos conocidos a las personas más necesitadas en nuestro mundo las personas que sufren por tantas situaciones de la vida personas enfermas a las personas que no tienen trabajo que no tienen hogar no tienen comida personas endeudadas personas desesperadas encomendamos a las personas que tal vez están pensando en quitarse la vida a las personas que sufren de maleficios o de posesión debólica encomendamos a la jerarquía eclesiástica a los padres exorcistas a las autoridades civiles la paz del mundo la conversión de los pecadores comenzando por nuestra conversión para que sea cada vez más generosa hacia nuestro padre dios pedimos a los amores santísima por las personas que les hemos dicho vamos a orar por ustedes sus intenciones su necesidad de sus difuntos por supuesto pedimos por nosotros por los que vamos a orar nuestras intenciones y necesidades que dios conoce para que nuestra madre santísima nos ayude a vivir cada vez más la voluntad de nuestro padre dios seguimos pidiendo por nuestros hermanos difuntos familias amigos conocidos por los difuntos más olvidados por los difuntos más necesitados de la misericordia de dios de tantos de tantos modos encomendamos a los difuntos que más sufren a las personas que han muerto sin bautismo sin oración sin misa a los cuerpos que aún no han sido sepultados a las personas que han muerto a causa de la delincuencia y que no se les ha dado cristiana sepultura pedimos por las almas errantes por las almas que están ahora en el juicio de dios encomendamos pues como siempre los vivos y a los difuntos ave maría purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero me pese de todo corazón haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo y sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado confesarme y cumplir la penitencia confío y perdonarás por tu infinita misericordia amén los misterios que vamos a meditar son misterios gozosos primer misterio la encarnación del hijo de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara nos gran señora sagrados corazones de jesús maría y jose nos consagramos a ustedes oh jesús perdona nuestras culpas líbranos del infierno y del purgatorio lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén segundo misterio gozoso la visitación de nuestra madre santísima a su prima santa isabel padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora sagrados corazones de jesús maría y jose nos consagramos a ustedes oh jesús perdona nuestras culpas líbranos del infierno y del purgatorio lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén tercer misterio gozoso el nacimiento del niño dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos tus ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara nos gran señora sagrados corazones de jesús maría y jose nos consagramos a ustedes oh jesús perdona nuestras culpas líbranos del infierno y del purgatorio lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén cuarto misterio y gozoso la presentación del niño jesús en el templo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santa maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora sagrados sagrados corazones de jesús maría y jose nos consagramos a ustedes oh jesús perdona nuestras culpas líbranos del infierno y del purgatorio lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén quinto misterio gozoso el niño jesús perdido y encontrado en el templo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora sagrados corazones de jesús maría y jose nos consagramos a ustedes oh jesús perdona nuestras culpas líbranos del infierno y del purgatorio lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén oh soberano santuario madre del verbo eterno libra al virgen del infierno los que rezamos tu santo rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo ábrenos señor al cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma ya que eres tan poderosa dios te sale maría santísima hija de dios padre virgen purísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios se sale maría santísima madre de dios hijo virgen purísima en el parto en tus manos encomendamos esperanza para que la alientes llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios se sale maría santísima esposa de dios espíritu santo virgen purísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios se sale maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa original dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por ellas y por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén señor ten piedad de ellas y de nosotros señor ten piedad de ellas y de nosotros Cristo ten piedad de ellas y de nosotros Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros Señor, ten piedad de ellas y de nosotros Señor, ten piedad de ellas y de nosotros Jesucristo, óyenos Jesucristo, óyenos Jesucristo, escúchanos Jesucristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de ellas y de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de ellas y de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de ellas y de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad de ellas y de nosotros Santa María Ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por ellas y por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por ellas y por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por ellas y por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por ellas y por nosotros Madre Purísima Ruega por ellas y por nosotros Madre Castísima Ruega por ellas y por nosotros Madre Sin Mancha Ruega por ellas y por nosotros Madre Virgen Ruega por ellas y por nosotros Madre Amable Ruega por ellas y por nosotros Madre Admirable Ruega por ellas y por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por ellas y por nosotros Madre del Creador Ruega por ellas y por nosotros madre del salvador ruega por ellas y por nosotros virgen prudentísima ruega por ellas y por nosotros virgen venerable ruega por ellas y por nosotros virgen laudable ruega por ellas y por nosotros Virgen Poderosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen Misericordiosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen Fiel, ruega por ellas y por nosotros Espejo de Justicia, ruega por ellas y por nosotros Trono de la Sabiduría, ruega por ellas y por nosotros Causa de Nuestra Alegría, ruega por ellas y por nosotros Vaso Espiritual de la Gracia, ruega por ellas y por nosotros Vaso Digno de Honor, ruega por ellas y por nosotros Vaso de Insigne Devoción, ruega por ellas y por nosotros Rosa Mística, ruega por ellas y por nosotros Torre de David, ruega por ellas y por nosotros Torre de Marfil, ruega por ellas y por nosotros Casa de Oro, ruega por ellas y por nosotros Arca de la Alianza, ruega por ellas y por nosotros Puerta del Cielo, ruega por ellas y por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por ellas y por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por ellas y por nosotros Consuelo de los Afligidos, ruega por ellas y por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Profetas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Mártires, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Confesores, ruega por ellas y por nosotros reina de las vírgenes, ruega por ellas y por nosotros, reina de todos los santos, ruega por ellas y por nosotros, reina concebida sin pecado, ruega por ellas y por nosotros, reina su vida a los cielos, ruega por ellas y por nosotros, reina del mundo, ruega por ellas y por nosotros reina del santísimo rosario ruega por ellas y por nosotros reina de la paz ruega por ellas y por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdón a los señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misterio de ellas y de nosotros señor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecie las súplicas que tecemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen siempre gloriosa y bendita ruega por ellas y por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén oremos o dios cuyo unigénito hijo con su vida muerte y resurrección nos consiguió los premios de la vida eterna te rogamos nos concedas que meditando estos misterios en el sacratísimo rosario de la bienaventurada virgen maría imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen por jesucristo nuestro señor amén oración para consagrarnos a nuestra madre santísima o señora mía o madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fidel afecto te consagro en este día y para siempre en este día en esta noche en esta tarde para siempre mis ojos mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo o madre de bondad guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial herida y princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día en esta noche alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía ni de noche ni de día por tu limpia y pura concepción amén dulce madre no te alejes tu vista de nosotros apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén ave maría purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hermanos muchas gracias por acompañarme a rezar el santo rosario por los vivos y por los difuntos y por supuesto como siempre por nuestras intenciones y necesidades que nuestro padre dios conoce y nuestro madre santísima también un saludo para todos el señor esté con ustedes y la bendición de dios todo poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los suyos y los acompañe siempre amén igual ustedes hijos muchas muchas gracias